Muchas gracias por la invitación para poder hablar aquí, la verdad que me encanta. Yo creo sobre mi persona, ya se ha dicho suficiente porque tampoco es tan importante. Yo creo más importante, espero que sea más importante, es que ahora voy a intentar transmitirlos. El título está claro y justamente quiero un poco resaltar, incluso voy a poner una pregunta. Realmente hoy en día con tantas cosas nuevas que voy a mencionar unos cuantos, todavía un ERP que es clásico, que existe hace muchísimo tiempo y tal, ¿qué importancia tiene realmente? ¿Es importante? ¿Ha perdido peso? Esto voy a intentar elaborar. Voy a parar y voy a empezar un poco, bastante lejos. Ah, vale, gracias. Bueno, ese será un poco el contenido. Bien, voy a hablar sobre todo, o voy a empezar, voy a hablar de transmisión digital, Industria 4.0, pero yo supongo que todos sois profesionales en este entorno, más o menos os sonarán todas estas expresiones. Espero que luego el contenido aporte a alguna otra cosa nueva. Transmisión digital, Industria 4.0, ¿esa es una moda? ¿Esta es una tecnología? ¿Esta es que se ha inventado un proveedor, que es marketing, como muchas veces en el entorno de tecnología? ¿Cuántos años ya escuchamos de cloud? Ahora cloud parece que tiene una aplicación real, pero la computación en el nube ya se oye hace mucho tiempo. No, pues yo creo, no se puede decir que es una moda, no es una tecnología, es por un lado, transmisión digital es un proceso, y ya voy a explicar más en detalle qué quiero decir con esto. Industria 4.0 es una expresión que se ha acuñado en Alemania en 2013, para un poco dar un paraguas conceptual a muchas cosas nuevas en el entorno industrial, y también voy a dar una serie de pinceladas. Y para resaltar realmente la importancia, ahí vemos simplemente una serie de iniciativas a nivel estatal, que es decir, prácticamente hoy en día la mayoría de los países en Europa, también hasta Estados Unidos, han creado programas estatales de bastante calado, aquí tenemos unos cuantos, y seguramente lo de España conocéis más o menos, o habéis escuchado en español, es la industria conectada. A mí la industria conectada no me gusta, porque ya restringe, realmente esa industria es mucha más que conexión, pero ya vamos allá. Pero, repito, no es una moda, no es de unas empresas interesadas de marketing, sino es una cosa, yo diría, de gran calado. Bien, también hay una serie de iniciativas, a través de gobiernos de autonomías, lo veis aquí, y otros automías no lo tienen, y a mí siempre, y no digo aquí porque estamos hoy aquí, pero esto para mí es la que más historia lo tiene, aunque también es muy reciente, puede tener cuatro o cinco años, pero yo diría que más calado y más resultado hasta ahora ha generado, porque en algunos y otros que no voy a enseñar, se dice el pecado, no el pecador, pero en unos casos se queda todavía en nombres, en planes, en buenas voluntades, y ahí veo ya muchísimas, realmente muchísimas acciones, y yo diría también resultados. Bien, vale, ahora voy a empezar o seguir con otra cosa. ¿Por qué viene realmente todo este motivado? Porque teóricamente no debe ser por otra cosa, por el cliente, por el cliente. Entonces, hoy en día se habla del cliente digital, es una foto que se usa en muchísimas presentaciones, que indica un cambio en pocos años. Es una audiencia en el Papa, en el Vaticano, la gente mira al Papa, y ocho años más tarde la gente ya no mira tanto, sino hacen sus fotos, cliente digital. Vale, ok, vamos a seguir. Pues, otra cosa, ¿no? Sevi. Además, para mí es ya casi la siguiente generación de Sevi. Ya no hacen de eso mismo, sino intentan hacer un Sevi con un personaje, ¿no? También, pero otra vez el tema con el móvil, ¿no? Son cambios de hábitos, pero tienen bastante importancia, ¿no? Vale, esto. Hace dos años, en algunas conferencias que he dado, que podía dar, he hecho una pregunta que luego me daba cuenta que era una pregunta tonta. La pregunta era, por favor, que no tiene un cacharro de este orden en el poesillo, que se levante. No, claro, pero en principio digo, joder, nadie quiere levantarse, obviamente, porque todos tienen, ¿no? Hoy en día, incluso dos a veces, o otra cosa en casa, y etcétera, ¿no? Que sí que voy a preguntar, pero nadie tiene que levantarse, es decir, ¿quién no ha mirado en los últimos 15 minutos a su smartphone? Probablemente también todo el mundo. Y seguramente unos cuantos, más o menos disimulando, vais a mirar durante esta charla y las siguientes. Porque hoy en día es así, y punto, ¿no? ¿Vale? Al final es un dispositivo que nos da, que es la entrada, que es el dispositivo de entrada a un mundo, el mundo internet, al mundo de una serie de, de muchísimos servicios, de todo tipo, ¿no? Y eso es justamente lo que define un componente diferente de mucha gente. Y por eso, vale. Bien. La gente clínica, un, un quiere decir conectado, ¿no? Hoy en día todo es un, ¿no? La calle. Antes se tuve que a veces tener cuidado que alguien vino leyendo un periódico, no cuidado y no atropea. Hoy en día hay que tener cuidado porque la gente está con el cacharrito, ¿no? Pues la calle, ¿por qué? No sé, vale, ¿no? Los conciertos, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante el cliente, ¿no? El cliente quiere comprar, quiere comprar. Aquí tenemos una foto en un supermercado. Hay aplicaciones que cuando entras en un supermercado te dicen dónde están las cosas. Hace un par de días he hablado con Simpli, bueno, ahora cambian a Ojean, que han hecho un proyecto piloto que luego han parado. Es decir, puedes poner ya tu lista de compra en el móvil, entras en el supermercado y ya te guía. Dice, pero este va, tiene todavía un poco problemas tecnológicos. Y luego la gente no quiere poner la lista, ¿no? La gran mayoría compra por impulsos, ¿no? Pero bueno, el cliente. Y luego no debemos en absoluto evitar nuestros plantillos, nuestros trabajadores, que también quieren, están afectados por esta ola, ¿vale? Bien. El cliente digital. Bueno, el cliente digital, como cualquier cliente, no se comporta siempre como nosotros hemos planificado, ¿no? Lanzamos un producto y no quiere, y tal. Pues hacemos un diseño bonito, ¿no? Y él pasa por aquí, porque es hora, tres metros, ahí puede haber parro, hay piedras, no sé qué. No, pero él insiste ir por acá, ¿no? Y esto, creo, ha sido siempre así, pero también cada vez es más dinámico. ¿Por qué? Porque el cliente, el mercado, la oferta es tanto más grande y justamente con esta posibilidad de informarse, con este cachorrito, que le llamamos smartphone o similar, de informarse lo que hay, tiene muchas más alternativas que quizás hace pocos años, ¿no? Por eso es un tema a tener, por lo menos, en cuenta, ¿no? Bueno, no me gusta el, 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 es un cliente un poco feo, pero bueno, esa es una parte, ¿no? El desfío, ese desafío a las marcas, ¿no? El cliente, este cliente digital, ¿qué hace? Exige a las empresas innovar constantemente. Los ciclos de los productos cada vez son más cortos, con toda la problemática que también se opone. Luego, a veces, tienen más fallos que actualmente, porque muchas empresas lanzan los productos demasiado rápidamente en el mercado. Pero quiero, rápido, innovación, ¿no? Investiga, compra, valora y despúdiga, compara. Bueno, claro, hay hasta muchos elementos muy bonitos de comparación y tal, ¿no? Antes, bueno, quizás entraba en una, en otra tienda y compraba. Ahora puede comprar prácticamente, comprar todo, ¿no? Quiere comprar online o en tienda o las dos cosas, o comprar en la tienda que luego le llevan a casa, que es también el omnicanal, ¿no? Es muy, es muy, cada vez más orientada a nuevas tecnologías, ¿no? Aunque a veces tampoco le sirven para tanto, ¿no? Yo creo que todos tenemos un smartphone, una versión, la mayoría, perdona, que tiene muchísimas cosas que nunca vamos a utilizar, pero cuando sale una nueva versión ya hay cola de espera, aunque ya no tanto, ¿no? Hace no tantos años, concretamente el del Apple, el 5, creo el 6 todavía, pero ahora ya ha partido un poco gas, porque ya parece que ya no aporta tantas cosas nuevas, sigue siendo muy caro, y creo que la gente se da un poco cuenta, ¿no? Pero se exige todavía tecnología, tecnología, aunque, repito, muchas veces no se usa eso, en muchos otros productos también, ¿no? Porque una lavadora tiene que hacer 25 programas que luego no se sabe utilizar. Uno ya está contento cuando pulsa diferentes botones, al final el cacharro se pone en marcha. Ya es así. Puede influir mucho en nuestra reputación, justamente por su actuación en las redes sociales y tal, puede interactuar con su entorno y puede recomendarlo bien o mal. Por lo tanto, es un cliente muy activo, que conviene cuidar, pero muy, muy bien, y no solamente venderle una cosa, sino tenerlo a ser posible como fan, ¿no? Casi como fan, no como cliente que compra, sino como fan, que los quiere como empresa. Esto vamos a saltar, parar un poco de tiempo. Bien, entonces, insisto, hay un componente de la mayoría de los clientes del mercado cada vez diferente por estos puntos que intenta un poco desarrollar. Ahora bien, ¿cómo deben reaccionar las empresas? ¿Qué sirven estos mercados, estos clientes? Pues hay una frase que a mí me gusta muchísimo, de un buro de estos, tiene un caché mucho más alto que yo, que no es una ni directa ni indirecta. No, 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 de verdad que no. Pero la frase, creo, es muy buena. Ninguna empresa se ha hecho grande por reducir costes. Ojo, ¿eh? Sino por generar y ayudar con éxito ideas innovadoras. Obviamente, el coste siempre es un tema que hay que evitar mucho, 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 es cierto, pero con la reducción no aumento, no aumento, no crezco, no voy a nuevos mercados, ¿no? Y esto, creo, también es un tema central en este entorno, Industria 4.0. Ya veremos un poco más tarde por el porqué. Vale. Eso es una definición de que puede ser una empresa digital. Antes se ha hablado de cliente digital, ahora hablamos de empresa digital, que es la otra parte. Es una frase de bastante contenido, por eso lo voy a leer. Son aquellas empresas que le dan total utilización a los sistemas de información, para el desarrollo de sus actividades, de todas sus actividades. Las empresas digitales manejan todos sus procesos de negocios y las relaciones con sus clientes, empleados, otros entidades como proveedores, bancos, etc., utilizando como mecanismo de información sistemas digitales que facilitan la creación y tal. Hombre, parece un poco exagerado, ¿no? Porque hay diferentes tipos de empresas, diferentes tamaños y tal. Pero yo creo, en última instancia, la tendencia va claramente aquí, y aunque quizás no es la total utilización y que todos y tal, pero a un grado muy alto va a ser así. Yo diría, y antes que se leiga o se acerca, este estado mejor, porque si no se pierde probablemente competitividad. Aunque quizás unos cuantos todavía piensan que no, que todo este tema no va con ellos, sino solamente son para ciertos sectores o para tamaños grandes, pues no, afecta a todos. Bien, algunas características de esas empresas pueden ser fácil administración del mercado global, fácil competitividad, etc. Pues la empresa inteligente que se adapte. Bien, y ahora, vale. Esto puede significar, no en todos, pero en muchos casos una disrupción. Y disrupción es hasta peligrosa porque puede afectar de una manera brutal, ¿no? Y no, vamos un poco a comentar esto, ¿no? La compañía más grande de taxis no tiene taxis. Bueno, ya sabemos, Uber. Pero este hay que masticar. Dice, no, Uber, vale, yo tengo, yo estoy en un... Pero este afecta a miles y miles de taxistas. Que tiene un efecto brutal a otros sectores, ¿no? La empresa más grande de tal argumentos no tiene argumentos, perfecto. Por lo tanto, hasta su riesgo es muy pequeño, ¿no? Hace inversiones y tal. Solamente es un intermediario y se queda con un porcentaje X, además, bastante bien. Pero riesgo ninguno. Si una habitación queda vacía, pues se queda vacía. Un hotel que pone mil o quinientos habitaciones y se queda la mitad vacía, tiene un riesgo enorme. Hasta puede entrar en pérdidas, ¿no? Las empresas más grandes de telefonía no tienen infraestructura propia. Skype, Vichet, ahí podríamos anotar WhatsApp, etcétera, etcétera. Por eso el expresidente ha abierto por qué se quejaba tanto en ciertos foros. Dice, nosotros hacemos grandes inversiones, todo el mundo quiere fibra, todo el mundo quiere internet rápido, hasta la borda tal en el monte. Nosotros ponemos gran inversión y los otros señores se ganan el dinero. Hasta cierto punto es así. Y son hasta cierto punto competidores, ¿no? Un negocio muy rentable, hace muy pocos años, para Telefónica y otros operadores. Y eran los mensajes cortos, los MS, porque les daban un margen brutal. El WhatsApp y similar se han matado. Este parte del negocio. Pero en pocas semanas. Ok. La empresa mayor cabezada del sector de Intel no tiene inventario, Alibaba y también podríamos mencionar Amazon. Por lo tanto, otra vez, poco inversión, poco riesgo financiero. La empresa que más contenido posee en el mundo no crea contenido. Facebook, son sus inteligentes, hacemos nosotros. Y luego trafican con nuestra información y con nuestros datos. Y está perfecto. Es un modelo de negocio. Mientras dure, mientras dure, sí. El banco que más rápido crece no tiene dinero, es el Jai de Iván. Y ahí también podríamos, a lo mejor, hablar de la amenaza de las criptomonedas que los bancos, aunque no oficialmente, pero lo toman bastante en serio el tema. El cine más grande del mundo no tiene salas de cines. No tiene salas. Perfecto. Otra vez, no hay inversión, no hay gasto para el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mayores vendedores de software, no escriben software, también lo dejan hacerlo. Miles de servidores en este entorno y se podría aquí. Estos son, obviamente, una serie de ejemplos de una disrupción total, pero, ojo, decir, esto no va conmigo, porque aquí en cada de estos vemos que hay unos cuantos agentes afectados, ¿no? Los supermercados, los supermercados, hipermercados, temen enormemente la venta online. Todavía es poco, pero temen enormemente. Por eso a ellos mismos quieren ponerse. Vale. Entonces, hemos hablado un poco de cliente digital, un componente diferente, muy exigente, de la empresa digital que debe prepararse para servir a este cliente diferente. Y ahora hablamos ya un poco del proceso, que como se... El nombre del proceso de esta adopción es justamente la transformación digital, ¿no? Y es de un entorno parcialmente agrario todavía, industrial, a una capa adicional que es la la llamada digital. ¿Ok? Bien. Yo he estudiado hace muchísimos años matemáticas y el matemático antes de empezar una cosa es una definición, ¿no? Pero una definición hace posible y claro para que no haya dudas, ¿no? Y no es una definición ahí. Obviamente, para una cosa así hay muchos, más o menos amplios. A mí me gusta porque creas corta y coge bastante bien. Y son dos partes, ¿no? ¿En qué consiste? Incrementar los ingresos en las ventas a través de una reflexión completa del cliente. Innovación a través de nuevos modelos de negocios y servicios, productos o las dos cosas. Voy a, este voy a repetir un par de veces más. Y, para mí, en segundo lugar, incrementar la productividad, la calidad, etcétera, y reducir los costes de los procesos operativos. En segundo lugar. Primero, este. Recordamos la frase que he dicho anterior. Nada se ha hecho grande por reducir costes, sino por eso. Pero, los dos tienen que ir en pareja. Eso sí. ¿Vale? Luego, se puede estructurar todo este proceso más o menos en cinco dimensiones. Se podría hacer otras estructuraciones también. La parte, todo relacionado con el cliente. Todo. ¿No? El, informáticos, hablamos del CRM, pero es mucho más. ¿No? La atención a través de service desk, hate desk, central atención del cliente, investigación del mercado, de su comportamiento. Absolutamente todo. El suministro, los plazos de entrega, escuchar su opinión, sus quejas, sus problemas, etcétera. Es una cosa en ambos direcciones. todo relacionado con el cliente. Es un tema más interno. Cualquier proceso tiene que ser realizado por personas. Entonces, serían las personas en las empresas muchas veces con nuevos conocimientos. Toda la optimización de las operaciones. Este sería más o menos este punto. la creación, ojo, de nuevos productos y servicios. Nuevos productos y servicios. Voy a luego explicar qué quiero decir con esto. Claramente esto. Y recogí análisis de toda la información posible, sea a nivel de fábrica, sea a nivel de proceso productivo, sea a través de investigación de mercado, sea a través de seguir. El otro día leí un pequeño ejemplo. Una persona hizo derecho y exige a Facebook la información que tiene Facebook sobre ella. Y le daban unas cuantas páginas y se ha visto no sé cuántos miles de clics además en cada página lo he hecho. Es decir, somos muy transparentes a veces no sabemos y damos un contenido gratuitamente a Facebook como he dicho antes. Nos hacemos muy transparentes y eso es también un poco un riesgo. Vale. Bueno, repito, todo relacionado con el cliente, todo relacionado con nuestras personas internas, todo relacionado con los procesos industriales, sean de supply chain, sea de suministro, etc. La creación de nuevos productos y servicios o el binomio y recogida en el análisis de toda la información posible en todos los internos. Bueno, aquí en este dibujo hemos puesto estos cinco grandes bloques y además obviamente no todo pero muchas tecnologías y muchas tecnologías más bien nuevas van a permitir trabajar en una manera diferente sobre estas cosas. ¿Cómo voy a al revés? ¿Al revés? ¿Al revés? ¿Al revés? Sí. Ok. Ese es solamente un extracto es decir que se puede potenciar o transformar muchas más cosas que esto. Aquí he sacado tres ejemplos sobre todo relacionados con el cliente. La experiencia el marketing y nuevos productos y servicios porque este verde es la parte la capa de aumentar ingresos de hacer cosas nuevas de mejorar servicios de mejorar la experiencia del cliente para que se convierta poco a poco en más fiel y sigue comprando a nosotros y no tanto otros. Y aquí estamos más en la capa de optimizar procesos. La colaboración interna con partners de todo tipo la automatización optimización de nuestros procesos y la visibilidad y control de negocio a través de análisis informes y ese sería más este capa este segundo gran objetivo optimizar y reducir costes. Este ya hemos visto. Bien. Cliente digital empresa digital el proceso de transformación digital y ahora otra parte importante para mí una gran parte que le llaman transformación digital realmente es la parte industrial pero industrial en un sentido muy amplio que no hablamos solamente de fabricación sino de todo de desarrollar desarrollar el producto hasta luego mantenerlo en el mercado todo el abanico o puede ser solamente servicio entonces ¿por qué se habla de industria 4.0? Bueno es un nombre como podría ser cualquier otro porque teóricamente dicen es la cuarta revolución industrial y algunos curos dicen que no que es solamente la tazera es lo de menos cuál es la primera la invitación de la facilidad de tener energía luego la movilidad con el momento que se empezó fuerte en sus fábricas la movilidad por lo tanto luego la electrónica la microelectrónica la automatización y ahora la aplicación de las tecnologías de información y de comunicación a prácticamente todo al proceso interno al externo al producto a todo ¿no? ¿por qué dicen algunos dicen no, eso es lo mismo eso es lo mismo porque es el nombre otra cosa es las actuaciones y las actuaciones son claro que hay que actuar y mucho y rápido ¿no? ¿ah no? ¿qué chura? vale este está relacionado con esto ¿no? y eso es quizás más importante si es la cuarta o la tercera revolución históricamente o más o menos este año claro tengo que empezar con esto ese es un poco el grado de variantes de diversificación de un producto en concreto y es el número de estos variantes ¿no? claro cuando se hizo más o menos todo artesanamente pues era uno ¿no? quiere decir cada variante era uno se hizo uno ¿no? y una producción manual o con máquinas muy rudimentarias y poco a poco y más o menos se pone otra vez este por el tema del latín se empezó ya de una producción manual y poco a poco a una producción más homogenizado más en masa y más o menos se llegaba a un máximo de producción en masa más o menos en los años 50 y poco a poco y sobre todo empezando con la industria de automóvil empezaban y otra vez un poco customizar ya el tente y la tienda podía elegir yo quiero el techo solar no sé qué y poco a poco se empezó ya otra vez customizar y hoy en día el gran reto es que que según entorno se habla de una altísima personalización hasta hasta puedes pedir por ejemplo en internet no sé ahora la marca es igual una zapatilla personalizada combinación de de colores y si quieres un logo y tal y cuando viste esto la primera vez yo soy un poco conservador quizás la gente no mayor somos quizás un poco más lentos un poco más conservadores y cuando yo he visto esto ¿para qué necesito una zapatilla para eso les sabe si voy a una cualquier tienda estos grandes y tengo tantas zapatillas y no sé apenas elegir hombre lo hubiera pensado hombre para peñas para cuadrillas de amigos este tipo de cosas y no es claro aquí hay una cosa muy interesante pero el cliente luego está dispuesto a pagar un poco más para esto pero obviamente el reto a la fabricación a supply chain a suministro es enorme porque le pide hoy y lo quiere además mañana pero se paga cada vez más o una personalización uno a uno que supone lote uno en fábricas o por lo menos una regionalización cuántas empresas grandes han intentado vender toda su producción en todo el mundo en coches electrodomésticos en muchas cosas en muchos casos han sido fracasos porque los mercados son diferentes pero no solamente en los grandes mercados sino hasta en regiones pequeñas esa es la curva y esta curva sí es un reto es un reto enorme vale siguiente definición ¿cómo se puede definir que es industria 4.0? hace tres años estuve en una charla en la jornada PAS 4.0 concretamente había un señor de Alemania y él dijo bueno él conoce unas 150 definiciones entre tanto seguro hay mucho más porque claro depende un poco si se mira más el contenido el tecnológico y tal yo hago una definición relativamente yo creo amplio sin entrar en el detalle cómo se realiza luego este cogido de una jornada fabricación inteligente de productos inteligentes digo me gusta pero no es más es mucho más y no empezó un poco variar porque hay un tema muy importante del servicio y si habla de servicio es tanto para un comprador final del mercado que puede ser cualquiera de nosotros el otro día compre una impresora Canon para casa y un día después ya me llega un mail decir queremos informarte sobre las nuevas posibilidades de Canon además no sé qué y formas ahora el círculo de los amigos de Canon claro eso es fidelizar y hacerte fan ¿no? esos son servicios añadidos luego no todos quizás valoramos esos servicios igualmente ¿vale? pero muchos de estos ya se esperan pero también servicios añadidos a nivel de canal y de que decir no es el mercado final sino el intermediario bien digo pero todavía no me gusta suficiente entonces añadido dos cosas es la aplicación de las nuevas tecnologías digitales ya voy a dar un muy breve de paso sobre unos cuantos por un lado inteligentes que entendemos como inteligente sobre todo que tiene al final un micro procesador incorporado porque con esto puede hacer muchas cosas y o que está conectado al internet o al internet de las cosas porque a partir de este momento puede comunicar con este aparato en ambos sentidos puede coger datos y puede cargar nuevas versiones etc y o y o personalizados bueno ya complicamos un poquito ¿no? vale digo vale bien pero hay más porque también hay nuevos materiales nanotecnología etc etc no son digitales obviamente pero para la propia fabricación y también para un producto para diseñar un producto diferente también son muy importantes digo ahora si leo este la aplicación de nuevos digitales vale correcto nuevos materiales vale fabricación inteligente inteligente que sea flexible de calidad de productividad etc de productos inteligentes vale de acuerdo bueno por lo tanto resumimos industria 4.0 es digitalizar y smart ización que hacer este parte de producto inteligente personalizable pues yo veo que es una definición entre muchos otros pero para mí además soy capaz incluso de memorizármelo y creo indica bastante bien de que hablamos algunos beneficios de este enfoque y otra es esta separación en crear incrementar ingresos que hemos visto antes en otro entorno y reducir costes puede llegar hasta nuevos modelos de negocio aunque parece que quizás un poco una exageración y obviamente son palabras fuertes que la empresa en su plan estratégico tiene que medir muy bien pero debe por lo menos hacerlo voy a dar aquí un pequeño ejemplo yo tengo un pequeño cierto contacto con una empresa que es líder en el tema de expositorios en los supermercados de refrigeración son realmente líderes en Europa ahora entran en China han entrado en unas cadenas que antes no estaban que se les va muy muy bien muy muy bien pero claramente han analizado y detectado bueno decir ojo el tema de los supermercados va a menos va a menos porque la gente que les compra más online entonces pues poco a poco ya se va a abrir menos supermercados van a ser más pequeños y tal que es una amenaza enorme para nuestro negocio estándar ¿cómo podemos hacer frente a esto? hombre una cosa congelada aunque se manda de una almacena hay que tratarlo bien hasta que esté intrigado en casa de cliente pues en estas estaciones donde hay boxes a lo mejor hay que pensar en que unas cuantas boxes tengan refrigeración refrigeración es nuestro core business pues aunque no sea a corto plazo pero han detectado una amenaza yo diría a media muy claro entonces pues esto puede llevar a un modelo de negocio complementario diferente el producto conectado sea coche sea hay tantas cosas servicios y luego toda la parte interna de la cadena de fabricación etcétera ¿no? vale bueno sobre todo solamente un flash sobre unas cuantas tecnologías nuevas que tampoco son tan nuevas porque existir existen la mayoría ya desde hace unos cuantos años pero han legado a un grado de madurez que es utilizabilidad ¿y por qué? muy simple por la capacidad de los microprocesadores y su bajo coste por la capacidad de almacenamiento de datos enorme y de muy bajo coste y también por las posibilidades de conectividad ¿no? y luego aquí tenemos el Big Data Analytics el Cloud Computing el FiberSaver y el DAT diferentes grados de integración robótica sensórica realidad aumentada realidad virtual visión virtual la impresión 3D o mejor dicho la fabricación aditiva la simulación en 2, 3D o en 3D etc el internet de las cosas es diferente conectarse con un ordenador o conectar un sensor la tecnología y las exigencias son diferentes y unos cuantos más es decir un buen portfolio entonces vuelvo a mi primera pregunta original entonces con estas cosas parecen muy atractivos novedosos y tal importantes de empezar en donde les puede yo usar para mi negocio no usar por usar obviamente en donde me pueden servir en donde me pueden servir para hacer un producto diferente para hacer un producto nuevo para ofrecer un servicio diferente digo entonces claro digo entonces en todo este panorama nuevo que Raúl tiene aquí mi RP que en vuestro caso es en esa P ¿pinto todavía algo? ¿está a la altura de soportar estas cosas nuevas? ¿o cómo está este tema? y en este momento paso la palabra a José porque José va ahora a contestar esta pregunta Muchas gracias Helmut la verdad que lo primero y antes de empezar con el tema de SAP sí que agradecer a Helmut que haya estado esta mañana con nosotros que vaya a estar toda la mañana compartiendo sus experiencias y su trayectoria y en cuanto a eso también felicitarle porque la semana pasada en Zaragoza le han dado un premio a toda su trayectoria profesional y bueno pues agradecer que esté por aquí con nosotros en cuanto a lo que comentaba una vez visto un poco qué es transformación digital qué es industria 4.0 quiero hacer un poco puente con el resto de las ponencias el resto de la de la jornada sobre todo hablando que como ya conocéis porque más o menos estáis ya con con temas de SAP SAP ha hecho una apuesta clara para ser un agente activo en la transformación digital nos guste o no al final el tener SAP y vosotros como 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 clientes SAP os está empujando y os va a empujar a cambiar las cosas al final es el cachondeo de siempre pero SAP no hace más que cambiar de nombre cambiar de tecnología cambiar de versiones empujarnos hacia nuevas nuevas visiones y nuevas formas de de hacer las cosas y en ese camino SAP ha apostado por ser nuestro nuestro compañero en en el camino basándose principalmente en los últimos años en dos en dos tecnologías la tecnología HANA como plataforma de innovación igual que en su día cuando hablábamos de NetWeaver cuando hablábamos del ERP no hablábamos de un producto suelto sino de una plataforma tecnológica sobre la que iban construyendo diferentes aplicaciones y diferentes formas de de cambiar los procesos la tecnología HANA está puesta como una plataforma completa sobre la que se está construyendo todas las todas las nuevas partes y luego SAP lleva ya dos o tres años hablando de tecnología en la Nure es su principal su principal apuesta y bueno luego veremos que como clientes o como partners de SAP muchas veces no estamos del todo de acuerdo con hacia donde nos está empujando y también somos capaces de cambiar un poco esa trayectoria que nos está dando y en este sentido ya hablaremos de arquitecturas híbridas que es lo que entendemos que va a empezar a haber y que ya es una realidad no tener todo en la nube sino tener una serie de una arquitectura que nos vamos a quedar entre el on-premise tradicional y partes de nuestros servicios en la nube dentro de nuevos productos o nuevos servicios igual que otros años estas jornadas son dos semanas después de la principal reunión en Estados Unidos de SAP que es el SAP y este año así como el año pasado estuvieron hablando de Leonardo sobre todo este año la gran apuesta de SAP o el gran anuncio es que ya tienen el CRM sobre HANA han sacado el producto C4HANA que es el CRM ya totalmente sobre HANA y en un primer momento de momento solo lo han sacado para la nube en los próximos meses entendemos que volverá a llegar en el on-premise pues recordar un poco cosas que han ido pasando durante este año en el TECET 2017 los principales los tres principales puntos que estuvieron hablando fue el paso de BW sobre HANA ya en la nube hicieron el anuncio en Barcelona en noviembre de 2017 de sacar ABAP en la nube se va a poder desarrollar sobre ABAP en la nube fue un guiño claro a todos los ABAPeros que venimos desde hace años y estuvieron presentando toda la parte del producto SAP Data Custodian que es no sé si el principal no sé si pega o reticencia para ir a la nube suele ser el que pasa con mis datos luego vamos a ver la parte de SuccessFactor y lo primero que pensamos es por datos de empleados en la nube eso es seguro no es seguro que pasa donde está el CPD donde no y SAP lo que está sacando junto con Google es un producto específico para control de accesos a los datos tanto en CPDs en la nube como en CPDs propios es un producto que nos envía alertas cuando detectan algún tipo de acceso o de descargas de grandes volúmenes de datos o cosas así etcétera es un poco la vía de tranquilidad que está dando a los clientes y ya un poquito más del año pasado se presentó el Data Hub como producto integrador de todo el dato y San Leonardo como plataforma o paraguas tecnológico sobre el que están metiendo todas las nuevas tecnologías blockchain machine learning big data IoT design thinking analítica avanzada un poco como paraguas comercial por parte de SAP para todos esos productos nuevos luego veremos un poquito lo que creemos que vamos a empezar a ver a partir de ahora que son arquitecturas híbridas entendemos que SAP va a cambiar su mensaje de tecnología todo en la nube por tecnologías híbridas que es lo que realmente los clientes están necesitando una de las una de las cosas en este punto que os he comentado que SAP ha apostado por ser el agente de transformador digital para acompañar a los clientes en esa transformación digital hay un hay un producto que tiene que tiene SAP es una página web en la que nos ayuda un poco en este camino de transformación digital si vamos a conectarnos justo un momentito nos conectamos con el usuario SS nos conectamos con el usuario SS aquí veis mi usuario con con Oreca que al final somos un cliente también de SAP y lo que hace es proporcionarnos a partir de los de los datos de las licencias que tenemos donde estamos y cual es la recomendación de SAP a la que llegar tendríamos nuestra nuestros productos que estamos utilizando en productivo actualmente y los productos recomendados en ese viaje de transformación digital ya veis que la apuesta claramente es S4 HANA aunque estemos utilizando el el RP tradicional y aquí tendríais un poco el el tanto los productos donde estáis a donde vais podéis probarlo y podéis ver que en función de lo que queráis hacer pues SAP va recomendando pues un producto otro etcétera etcétera que ¿por qué os estoy enseñando esto? pues para que veáis que SAP no es únicamente una una venta de un software sino que lo que están pretendiendo es acompañar tanto a los clientes como a los partners las herramientas para este viaje para este viaje digital perfecto hemos comentado que por un lado SAP quiere ser nuestro acompañante y por otro lado se está basando todo en la tecnología en el cambio de paradigma de la tecnología en memoria HANA HANA nace como una como una base de datos y luego tanto Rodrigo como como Iñaki entrarán un poquito más al detalle de esta tecnología pero por debajo de HANA hay un montón de servicios que podemos llegar a utilizar tanto servicios de desarrollo que es lo que SAP propiamente ha utilizado para sobre esta plataforma HANA trabajar y utilizar todas sus aplicaciones S4 HANA W4 HANA ahora CRM 4 HANA etc. etc. tenemos toda una capa de servicios de analítica avanzada y toda una parte de integración de datos tanto con los sistemas tradicionales como sistemas más de Big Data como puede ser Hadoop y por último lo que os comentaba en cuanto a infraestructuras híbridas los clientes generalmente estamos o estáis aquí en el on-premise SAP lleva años diciendo que el futuro es la nube y yo creo que a partir de ahora lo que vamos a ver o lo que estamos detectando es que realmente lo interesante son arquitecturas híbridas arquitecturas híbridas donde tenemos una parte de nuestro negocio en la nube tenemos una parte en on-premise y tenemos un único canal seguro tanto para enviar datos como para recibir datos de esas nubes y en concreto es que quería señalar un par de casos de casos de uso de arquitecturas híbridas que creo que son bastante bastante interesantes uno es la internalización o rollout es decir imaginaros que una empresa quiere abrir una nueva planta en China es mucho más fácil dar accesos a la nube a esa nueva planta que montar un CPD allí entonces es uno de los ejemplos por los que SAP ha apostado y en estos momentos tiene CPDs tanto en Europa Asia Estados Unidos y creo que este año habría alguno en Latinoamérica de manera que en cualquiera de las ubicaciones lo que tiene son acuerdos con diferentes gobiernos de manera que es mucho más sencillo hacer una internacionalización utilizando la plataforma de la nube de forma que en la nube solo tengo aquella parte del negocio que me interesa sacar a CFO y en ese caso también hay otro ejemplo que es el de fuerza de ventas tengo una fuerza de ventas en la que ya no tengo que darle un acceso a mi sistema central sino que SAP ya se encarga de toda la parte de usuarios y de acceso de esa información y yo lo único que tengo que decidir es que parte de mi información estoy poniendo a disposición de mi fuerza de ventas es una manera muy ágil de llegar a desarrollar toda una tecnología sobre fuerza de ventas y bueno tal y como decía antes Helmut dentro de estas cinco dimensiones de transformación digital lo que hemos intentado hacer o lo que vamos a intentar hacer durante toda la mañana es ir viendo las diferentes ponencias o diferentes charlas un poco que van a hablar de cuatro días vamos a ver en la primera con Rodrigo toda la parte de ese 4 HANA de finanzas vamos a hablar después de SAP HANA como tecnología poco que va a soportar a todo continuaremos después del café con la parte de SAP SuccessFactor enfocado a las personas de mi organización y terminaremos la mañana con la parte de Lumira Discovery enfocado en la parte de información entonces con esto esperamos que ver estos cuatro grandes puntos y bueno sin más yo creo que pasamos ya a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!